Dame la C, dame la O, dame la C, dame la O, ¿qué dice? Tenía la boca grande y así, 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 así Tenía los ojos grandes y así, 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 así Tenía la bola larga y así, 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 así Para que todo el mundo lo baile, soy especial y que soy para mi negrito No se lo he visto y que lo que son de mi negrito Barri, papá Tenía la boca grande y así, 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 así El co, 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 la larga y así, 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 así. Teco, cocolino.